aceptando el hecho de que tendría que rediseñarme con el propósito de que en verdad estuviera regulado el negocio en Colombia, de que fuera algo más organizado, más estricto, que la gente entendiera. Porque eso también genera que la gente crea que vender un inmueble es cualquier cosa y no es así. Entonces, como no es así, la gente tiene que entender. Obvio, yo vendo mi inmueble y si me lo compra un amigo, pues porque yo conozco el negocio y me he dedicado a estos siete años, que si mis papás venden un apartamento, pues yo se los puedo vender. Pues claro, me he dedicado a estos siete años, pero, pero debería existir una licencia como existe acá, como existe en Estados Unidos, donde las cosas están parametrizadas, donde tú tienes acceso a la información de tu inmueble y no se tenta a gente tratando de vender tu apartamento. Hola, emprendedores en redes con propósito. Aquí su amiga Masi Pefino. Y bueno, otra semana, pues donde aquí en nuestro podcast Emprendiendo en Redes, traemos a otra latina emprendedora de las redes sociales que nos va a hablar un poquito de ella, de sus proyectos, y sobre todo de Real Estate, de Bienes y Raíces. Y bueno, pues vamos a conocerla. Ella se llama Erika Bedoya. Y bueno, pues bienvenida, Erika, a nuestro podcast Emprendiendo en Redes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Les cuento un poquito sobre quién soy. Básicamente soy colombiana, tengo 28 años, soy abogada en este país, y hace más o menos unos tres años largos tomé la decisión de empezar a emprender en el tema legal inmobiliario. Pero antes de esto, digamos que eso le pasa a muchos emprendedores y creo que no fui la excepción, pues intenté muchísimos, muchísimos negocios antes. Vendí de todo, de todo en la universidad también, desde ropa, temas eléctricos, tecnología. Bueno, hice redes de mercadeo también en su momento. Pasé, digamos, pasé por muchos negocios y tomé la decisión de emprender al mismo tiempo que trabajaba. Trabajaba para una compañía y en un tiempo emprendí. Actualmente me encuentro viviendo temporalmente por unos meses, más o menos unos de seis a ocho meses en Canadá. Estoy en Vancouver, no me encuentro en Colombia, me encuentro en Vancouver. Y decidí venir porque los negocios que estoy buscando a largo plazo requieren de un buen nivel de inglés. Y adicionalmente es una ciudad, especialmente Vancouver, con una proyección en bienes raíces muy interesante y un precio del metro cuadrado muy interesante, lo cual me motivó a venirme especialmente a esta ciudad. Básicamente es como un resumen ejecutivo de quién soy. Guau, perfecto. ¿Y desde cuándo tú, hace cuánto tú eres abogada de bienes y raíces? Mira, yo empecé, realmente yo empecé en el mundo del derecho, digamos, obviamente empecé a estudiar ya hace más de unos doce años, pero me gradué hace casi siete años, sí, terminé más o menos hace como siete años, un poquito. Y al mes siguiente entré a una compañía jamás, la verdad jamás me imaginé estar en este sector. Me gustaba mucho el derecho de los negocios, a lo que me dedico y lo que he estudiado durante estos años, pero entré a esta compañía, la cual ha sido el único empleo que he tenido. Realmente no he tenido más empleos después de esa empresa, a la cual le debo muchísimo y estoy muy agradecida, realmente con todos los aprendizajes me permitieron crecer. Ahí entré como practicante y salí como directora del área legal y me permitieron crecer muy rápido, con muchos retos, pero me permitieron, me abrieron la posibilidad a darme cuenta de un potencial que en ese momento desconocía y no lo veía a mí, o sea, ellos lo vieron y me lo permitieron, me permitieron pulir, como dicen, pasaron a tener un carboncito y me empezaron a pulir poco a poco y les debo muchísimo a ellos. Esta empresa se dedica exclusivamente al sector inmobiliario, especialmente a la gestión de administración de proyectos inmobiliarios para los inversionistas más grandes en real estate en Colombia, en Panamá y en Centroamérica. Entonces fue una puerta a descubrir un sector desde las grandes ligas. O sea, ya no venía a descubrir el sector desde el inicio comprando un apartamento, sino de los grandes inversionistas, los fondos de inversión, y esto me permitió entender y abrir un poquito el espectro de lo grande que es este sector inmobiliario y de las oportunidades que tiene y de las opciones que tiene, porque pues desde que salí de la universidad me dieron la oportunidad de estar frente a frente, pues siempre en las reuniones directamente con estos inversionistas, y obviamente cuando hablamos de estas inversiones, de comprar un centro comercial, de administrar un complejo inmobiliario en Cartagena, pues ya estamos hablando de otras ligas, y eso la verdad fue supremamente riqueza para mí, de entender un negocio ya en otro, desde otro nivel, estando muy chiquita, tendría 22 años, yo creo, 21, 22 años. Entonces, eso fue increíble, y desde ahí llevo más o menos unos 6, 7 años en el sector inmobiliario. Actualmente me dedico al sector, efectivamente, con el asesoramiento de las empresas que nosotros asesoramos pues inmobiliarias, constructoras en Colombia, pero ya mi rol es un rol distinto en la empresa, ya no es un rol como el que ejercía en ese momento en la compañía que te menciono, que eso es una historia chistosa porque termino emprendiendo, es por ellos realmente. Y, pues, básicamente lo que pasó fue que, es un poco gracioso y no sé si podría contarlo todo, pero básicamente, es como les comenté, yo estaba emprendiendo al mismo tiempo que trabajaba para esta empresa grande, y por cosas del destino, esto es importante que lo sepan los emprendedores porque poner, digamos que no me arrepiento de ese error, jamás me voy a arrepentir porque es la razón de ser de la existencia de la empresa, de lo que hoy se ha hecho en estos 3 años, pero la empresa a la que yo trabajaba, yo trabajaba en mi emprendimiento, o sea, en la firma de abogados, trabajaba los fines de semana y trabajaba en las noches, o sea, después de salir de la empresa. No tenía cláusula de exclusividad, pero sí entraba a las juntas directivas de esta compañía. Y cuando ellos se enteran de que yo estoy emprendiendo, realmente no fue algo muy agradable, fue complicada la situación, un poco, y esto fue 2 días antes de que arrancara la pandemia. Entonces, literalmente fueron 2 días antes, digamos, como unos meses, un mes, 2 meses más o menos de mi ascenso, de mi último ascenso, y digamos que surge este conflicto y esta situación tan extraña en mi vida, pues en un momento también muy delicado que fue la pandemia, porque evidentemente, digamos que renuncio a ese trabajo por muchas razones que obviamente ya acabo de exponer, y inicio el emprendimiento con la persona que me estaba ayudando de esta misma compañía, a la cual estoy infinitamente agradecida de haber seguido conmigo en un momento tan complicado, porque les digo que pasaba de ganar un muy buen sueldo a ganarme 80 dólares mensuales. O sea, porque en ese momento, cuando inicia la pandemia y cierran todo, absolutamente todo, uno de los sectores más golpeados fue el sector inmobiliario. No podías vender, no podías salir a mostrar, no podías arrendar, se congelaron los arriendos. Por lo tanto, las empresas ya no tenían cómo pagarme mis servicios. Nosotros prestamos un servicio mensual, digamos, como un Netflix legal, hablemoslo así, era o pagar o compensar los acuerdos de arrendamientos, etcétera, o pagarme. Entonces, claramente fue una estrellada bien fuerte en mi carrera, porque, pues, literalmente yo creo que me ganaba 80 dólares o 100 dólares y le pagaba otros 100 a la persona que se había ido conmigo y que habíamos tomado la decisión de abrir un nuevo camino. Pero eso realmente no es nada. O sea, ¿quién vive con 100 dólares? Es imposible después de tener, y después bajar tu nivel de vida, de tener, de estar muy bien económicamente, de tener un estilo de vida haciéndola. O sea, es que no había punto de comparación, pero lo bueno es que no se encerraron, así que tenía que obligarme sí o sí a bajar esos niveles de vida que llevaba antes. La gente que me conocía antes sabía que llevaba un nivel de vida muy agitado. Y, pero esto me obligó a abrir esa línea de negocio inmobiliaria más fuerte y abrir tres líneas de negocio de la firma adicional, laboral, familia y corporativo, porque yo necesitaba de dónde agarrar. O sea, algo, algo, necesitaba algo. Era un momento frustrante en mi carrera de lo que sea, necesito saber qué. Y yo tengo una teoría que es al César lo del César. O sea, tú sabes y eres experto en X materia, ¿por qué tienes que hacer de todo? O sea, eso no tiene presentación. Entonces, iba como en contrastar mis propios principios. Yo decía, igual tengo que poner un abogado experto. Así yo me gane dos pesos y el abogado se gane cuatro. Pero prefiero que esté el abogado experto. Y de ahí es que nace el surgimiento de esas líneas. Y de ahí es que surgió realmente mi emprendimiento. O sea, no fue un tema accidental. Fue un tema de obligación. Sí, literalmente obligación que llevó a que se creara la empresa como tal y que después tuviéramos que lanzarnos el tema inmobiliario también. Qué linda historia tú tienes. Te felicito muchísimo porque dice mucho de ti. Porque en vez de sentarte a llorar en un mueble, pues tú sacaste fuerza, valentía, y emprendiste tu propio camino en una situación donde tú podrías estar más vulnerable ya que estábamos viviendo en el mundo entero una situación muy delicada con la pandemia. Y bueno, pues de verdad que te felicito por tu emprendimiento, por la forma en cómo decidiste enfrentar ese reto en tu vida. Muchas gracias. Yo creo que algo que me impulsa a hablar sobre el tema inmobiliario es que precisamente en ese momento de mi vida yo había comprado un apartamento dos años antes. Pero pues aquí en cualquier parte del mundo, menos en algunos países muy desarrollados, los practicantes no ganan bien. En Latinoamérica en general, un practicante no gana bien. No gana bien. En Colombia, menos gana bien. Entonces, en un momento de no saber, hoy no me arrepiento para nada porque pues existe el apartamento, es una inversión excelente que hice realmente. Pero en ese momento de mi vida, o sea, en ese momento cuando tomé la decisión de comprar ese apartamento, pues yo era una practicante. Es decir, todos sabemos, y eso es un tema que seguramente lo vamos a hablar ahorita, todos sabemos que una cuota de un mensual de un apartamento, pues definitivamente no es el salario de un practicante. Y esto me llevó a tomar decisiones muy bobas, financieramente, usando mal mis tarjetas para pagar esas cuotas, esas cuotas. Me llevó al límite a muchas, a tener que vender muchas cosas, a poder organizarme, a reducir. Hay algo que yo recuerdo muy bonito de cuando yo trabajaba y digamos que tenía, empecé a ascender y tenía estas reuniones con esos saltos ejecutivos. Pero como yo tenía el tema de mi cuenta bancaria y nadie sabía, o sea, yo tengo unos papás maravillosos, pero yo tengo una postura y es que no, o sea, yo tengo que lograr las cosas y hasta que realmente me vean las últimas, es que yo alzo la mano y digo como, ok, papás, pasó esta situación y demás. Situación que no hubo necesidad, pero me acuerdo que yo soy una persona que no cocina muy bien, no soy experta en la cocina y recuerdo después de una reunión yo tenía muchísima hambre, muchísima hambre y necesitaba almorzar, pero era una reunión muy importante con estos grandes inversionistas y como estaba ahorrando, necesitaba no gastarme mi salario porque ya les conté que tapaba huecos de la cuota del apartamento, los otros gastos, me iba en bicicleta, o sea, trataba de reducir a mínimas fracciones los gastos, entonces ya no había como más que hacer en la casa, digamos, de comida, así que me preparo unos tomates y unos huevos, tomate, huevo y arroz, y me veo yo saliendo de la super reunión, reunión, es así mega exclusiva, bajándome a un sótano con un coquito de este tamaño a comerme eso, y yo digo, no puede ser que, o sea, tengas que mostrarte como de, de, ay sí, la super abogada, y luego literal me veo en un sótano con un coquito, o sea, es que era una cosa diminuta, comiendo eso porque tenía demasiada hambre, pero nada, o sea, en ese momento yo decía, no, la verdad no pienso perder ese apartamento, situación que no se la recomiendo a nadie, no es el deber ser, no es el deber ser, y seguramente en lo que hablaremos del tema inmobiliario, lo podemos tocar, pero no es el deber ser, no es lo que uno debería ser, pero sí lo recuerdo con mucha nostalgia, pues en ese momento, con ese coquito, y yo empecé a replantear muchas cosas sobre lo que quería, y una de esas es la razón por la que emprendo, y demás, la razón por la que después les digo, bueno, pues ya he pasado por esto, pues una más, una menos, ya, pues qué importa, sí, como ya. Yo creo, sí, yo creo que tú pasaste por todo eso, pues para contarnos tu historia, verdad, para inspirarnos, porque lo que nos cuenta es una historia muy linda, de inspiración, de fortaleza, verdad, y de que sí se pueden vencer las situaciones difíciles, y los retos difíciles, porque como dice un refrán, este, yo aprieta, pero no ahorca, entonces vimos como tú sobresaliste de esa situación, y como mujer, pues estoy muy orgullosa de ti, y como latina, pues también, la verdad que sí. O sea, totalmente, Dios abre caminos muy grandes, y digamos que toda esa situación, yo creo que, que ayer estaba escuchando un podcast de Simón Borrero, del creador de Rappi, del fundador de Rappi, y él definitivamente hablaba sobre esa parte, en donde tú te forjas para los momentos más complicados, momentos más difíciles, y yo decía, es que yo creo que todo eso que yo estaba pasando, me estaba formando, para que cuando yo tuviera que crear la empresa, en medio, literal, en medio de la pandemia, en medio de cerrado absolutamente todo, yo pensara, porque igual yo seguía teniendo la deuda, o sea, cuando yo ganaba 80 dólares, seguía teniendo la deuda mensual, del apartamento, o sea, igual tenía que seguir pagándolo, y, por eso uno tiene que, cuando va a comprar un inmueble, y es un tema que yo siempre lo digo, es, organizate, financieramente, que tú sepas, que sí lo vas a poder lograr, porque, aunque me llevó al límite, me obligó, literalmente, a producir lo que jamás había producido, para poder pagar esas cuotas, y para poder nunca colgarme, porque, pues, si te cuelgaste, digamos que ya no era un proyecto sobre planos, pues, te quitan el apartamento, y, para no colgar, tienes que organizarte financieramente, y saber que vas a poder cumplir, con ese objetivo que tienes, que obviamente va a ser retador, pero que vas a poderlo cumplir, yo jamás hice eso, o sea, yo empecé pagando yo como practicante, curándome con sueldo alto, cuando ganaba sueldo alto, seguía, seguía pagando exactamente la misma cuota, cosa que no debes hacer, y cuando ya no ganaba nada, o sea, cuando ya ganaba 80 dólares, pues, sacar de donde no había, entonces, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, y, y lo que decía ese podcast, que es uno de los podcasts, que lo vi, escuché ayer, pero creo que literalmente, me ha cambiado la forma de ver, eh, el tema ya, en mi empresa, eh, es que te preparan, para ser, un atleta, de alta competencia, te, te prepara, todas estas cosas, y más en un emprendimiento, y más en una persona, que toma la decisión, de hacer networking, una persona, que toma la decisión, de, de, de estar en redes, es que todas las situaciones, que, que, que pasaron, que están pasando, etcétera, pues, la preparación exacta, para cuando realmente, si viene algo complejo. Así es. Cuando viene algo complejo, ahí es que dices, ok, ya estoy, ya pasé por todo eso, esto es un, esto aunque se ve más difícil, también es superable. Es superable, exacto, y eso, pues, es un testimonio, que tú vas a darle, a esas, a esos emprendedores, que te siguen, en las redes sociales, ah, háblame un poquito, un poquito de eso, este, como abogada, eh, ahora tú te ves, usando las redes sociales, cosas que, en el pasado no se habían, pues, para que las, todo el mundo sepa, verdad, que las redes sociales, es necesario, como el agua, ya es necesario, como el agua. Literalmente, literalmente, y más como abogada, esto, esto ha sido producto, de bullying, en mi maestría, eh, pues, bullying, entre camillas, esos, chistes, en mi maestría, en la especialización, también, eh, en la, en el trabajo, también, porque yo hacía videos, eh, yo hacía videos, desde antes, de haber empezado la pandemia, eh, hacía como charlas, y conferencias, y me decían, pero, ¿qué es que, eh, eres abogada, o eres, o, o te das de conferencista, y yo no, no es que me dé conferencista, ni nada por el estilo, me gusta, me gusta, enseñar, eh, y, 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 mostrar eso, me gusta, y me apasiona hacerlo, eh, pero los videos, puntualmente los videos, si, si, fue, ya después, ya con el camino, en el camino, eh, pues, ha cambiado la situación, pero uno como abogado, en cualquier parte del mundo, eh, y especialmente en Latinoamérica, porque miren, yo estando aquí en Canadá, me doy cuenta que la gente, no le para atención, a lo que le pasa al otro, ni cómo está vestido el otro, si tiene un zapato de un color o del otro, a la gente no le interesa, porque está enfocada, en su propio desarrollo, y en su propio trabajo, etcétera, en Latinoamérica, en Colombia, especialmente, porque, pues, es lo que conozco por mi país, si, la gente se está muy pendiente de esas cosas, y el uso de las redes sociales, porque hace dos semanas me lo dijo, un amigo que se dedica a este tema, es en la mayoría, en países latinoamericanos, o sea, en donde enfocamos tanto la atención en las redes, es en países latinoamericanos, y es donde, eh, la, digamos, las, las publicaciones, el tema de, de las pautas, es donde más, se enfocan en cualquier país, para vender en Latinoamérica, pero, eh, a un menor costo, porque realmente lo consume mucho, la gente acá, acá, que es algo que realmente, me ha cambiado mucho la perspectiva, no, no la consume, o sea, si tiene redes sociales, si tiene, pero no consume, el contenido, como lo consumen los latinos, los latinos consumimos muchísimo contenido, en redes, así que, si nuestro negocio, está enfocado, también para latinos, tiene, que estar, en redes sociales, entonces, evidentemente, estos videos, y yo le digo, a los abogados, porque si, si entran, a nuestra, a la cuenta, mi cuenta es, arroba, abogada, Erika Bedoya, ahí está también, la cuenta de la firma, y yo soy súper cansona, hagamos videos, hagamos videos, hagamos videos, y mis abogados, pero es que nos vemos acartonados, pero, pero, oye, ¿será que eso sí se ve serio? Y yo, sí, no me importa, hagamos videos, hagamos videos, porque me parece una manera, pues, de que la gente tenga conocimiento de algunas cosas que no sabe, ¿qué pasa? Que, a la final, a la final, algo que, pues, he estado aprendiendo como en el último mes, es que también hay que inclinarse por un contenido más laxo, porque la gente cada vez está buscando ver información, pues, más rápido, y, y, pues, que efectivamente la traiga, etcétera, y eso es donde realmente tenemos que, como que tener nuestro foco, pero sí, soy súper cansona, paren, bailen, pero para un abogado todavía es como complicado, es complejo eso de, de, de salir y mostrarse en videos, y hacer cosas chistosas, pues, pues, ey, el abogado por sí mismo, no es chistoso, o sea, exacto, todavía se ve como un abogado, como una persona, pues, seria, centrada, este, con una carota, ¿verdad? No es chistoso, o sea, ellos lo intentan, y se ve, se ve muy gracioso, porque se ve, yo soy como, ok, y la verdad, sí, esa es la realidad, hay muchos abogados que les ha ido muy bien en TikTok, en Instagram, es una plataforma que estoy empezando a utilizar todavía, soy como, me da un poco como de, de, de esa sensación de, ¿qué es lo que se consume en TikTok? que yo todavía no lo entiendo, no es una plataforma que, con la que esté familiarizada, me quiero familiarizar con esta plataforma, pero, sí, sí, sí me parece importante, pues, de que los abogados estemos, y cada vez, por ejemplo, hace dos días, me decía un abogado de la empresa, como Erika, pero, ¿estás segura que estemos seguirle metiendo, a, el tema de las redes? Y yo, sí, sí, estoy 100% segura, pero ahora necesito que seamos constantes, porque algo muy importante de las redes, es tu constancia, y eso se nota, en la gente que te busca, en la gente que te, que te, que te escribe, en la gente que te contacta, para tus servicios, y la, y sí, evidentemente, mi servicio, como es, empresarial, o sea, mi servicio es, prácticamente el 80, el 90% es empresarial, y efectivamente, sí, nos, nos contactan, por, por recomendación, porque, nada como el voz a voz, eso es maravilloso, maravilloso, la mejor publicidad, es el voz a voz, sin embargo, la gente, ahora, con los videos, es como, oye, yo no sabía, que tú hacías eso, no sabía, que tú te dedicabas, al sector inmobiliario, no sabía, que tú tenías una empresa, sobre eso, y eso es lo que me permite, tener un poco más de visibilidad, para que la gente nos busque, entonces, sí, 100% lo recomiendo, si en un servicio, tan acartonado, tan conservador, tan clasista, porque lo es, porque lo es, como el servicio legal, en el sector inmobiliario, porque les digo, es un sector, muy conservador, muy conservador, digamos, obvio, hay otros servicios legales, un poco más, que el digital, que el servicio legal, para influencers, para, empresas de marketing, claro, es un poquito más laxo, para publicidad, para artistas, pero hablar sobre, bienes raíces, y especialmente, sobre el tema, legal en bienes raíces, pues sigue siendo, un tema cartonado, es un tema, pues, que yo me pueda poner, hacer un chiste, sobre eso, es un poco más complicado, pero es la meta, y es lo que quisiera, hacer de aquí en adelante, y ojalá, lo puedan ver en Instagram, algún video, de alguna situación, que se haya pasado, o me puedan escribir, como, mira, a mí, en mi país, estoy en Chile, estoy en, estoy en Estados Unidos, estoy en Miami, me encuentro, me pasó esto puntualmente, porque de ahí, donde la gente me cuenta, es de donde realmente, yo saco los videos, o sea, de ahí, es donde nosotros, sacamos el contenido, como tal. Exacto, porque mira, yo te conseguí a ti, a través de tus videos, en redes sociales, es decir, que lo que estás haciendo, funciona, y este, bueno, hablando de redes sociales, quieres dar tus redes, para que las personas, que quieran saber, un poquito más, de bienes y raíces, tanto en Colombia, como en Latinoamérica, pues, te consigan. Claro que sí, bueno, el Instagram de, de, de la firma, es arroba, VIG Soluciones Legales, mi Instagram, es arroba, abogada, Erika Bedoya, la pueden, pueden encontrar, la misma información, en Facebook, y en TikTok, que estamos arrancando, y bien Instagram también, y nos pueden, seguir también, en, en Facebook, como VIG Soluciones Legales, que vamos a hacer, en los próximos videos, inversiones, inmobiliarias, en Canadá, o sea, como los latinos, pueden, empezar a invertir, en Canadá, para eso, vamos a hablar, con una persona, vamos a hacer un video, como en conjunto, con una persona, de la India, que se dedica, a invertir, el tema inmobiliario, así que va a ser, un poquito en inglés, perdónen mi inglés, no es el mejor, pero la idea, es que, pues la gente, pueda tener información, de cómo, cómo invertir, siendo latinos, en otro país, ¿por qué? para eso, es un secreto, el dólar, es de invertir, en Estados Unidos, invertir en Canadá, es una moneda, estable, esta moneda, es muy estable, la moneda, en Estados Unidos, es muy estable, pero extrañamente, aunque no recomiendo, en este momento, por recomendación, de personas, que inviertan, en el sector inmobiliario, invertir, hoy, ahorita, en este instante, en Vancouver, es una ciudad, realmente impactante, porque el metro cuadrado, es mayor, que el metro cuadrado, de Nueva York, entonces, es, muy impactante, darte cuenta, porque, las personas, que han ido a Nueva York, que conocen Nueva York, saben que es, una ciudad, tremenda, o sea, es gigante, es gigante, con unos edificios, increíbles, y pues, Vancouver, es una ciudad, muy hermosa, pero el metro cuadrado, de Vancouver, es absurdamente, ya, absurdamente, caro, entonces, estas cosas, son interesantes, de entender, y de conocer, y saber, pues, porque, como latinos, sabemos que necesitamos, también, empezar a invertir, en otro lado, no solamente, en nuestros países, porque, pues, uno, nunca, sabe, es que, con la globalización, ya uno, no puede decir, o solamente, voy a invertir, en esta ciudad, o en este país, porque aquí vivo, gracias a la globalización, podemos invertir, en cualquier parte del mundo, hasta en lugares, donde no conocemos, entonces, una pregunta, tú, ofreces servicios, en Colombia, en Canadá, pero también, ofreces servicios, en los Estados Unidos, y en otras partes, de Latinoamérica, los ofreces, en la República Dominicana, también, ojalá, mira, actualmente, estamos, en Colombia, nosotros, tenemos aliados, para Estados Unidos, en algunas inversiones, y los clientes, que nosotros tenemos, colombianos, o latinoamericanos, quieren invertir, en Estados Unidos, nosotros, los referenciamos, con nuestros clientes, ¿por qué? ¿por qué, puedo referenciar, con nuestros clientes? Pues, porque yo, personalmente, conozco la legalidad, de ese negocio, ¿sí? Sino, algo muy importante, si el negocio, que yo voy a recomendar, no tiene, la suficiente, el suficiente respaldo legal, para mí, no es un buen negocio, puede tener el rendimiento, increíble, el riesgo, súper, hiper, mega, mitigado, porque para mí, no es importante el riesgo, ¿no? como abogada, y con, digamos, como dueña de un negocio, para mí, es muy importante, el riesgo, el riesgo, ¿cómo mitigamos ese riesgo? ¿Cómo logramos que, que se reduzca? Porque, pues, puede llegar, tiene una eventualidad que pase, claro, pero, ¿cómo puede llegar? Que se reduzca, y si el negocio, a mí no me genera la tranquilidad, porque no tiene el respaldo legal, no lo hago, ni mucho, me lo recomiendo, porque está mi nombre detrás, entonces, para inversiones en Estados Unidos, y para inversiones en Canadá, solamente, con nuestros clientes, clientes que ya hayan pasado, porque nosotros ya sabemos el filtro legal, de ese negocio, y en Canadá, estamos en este momento, en la búsqueda, de tener el aliado, aquí en Canadá, para personas que quieran abrir negocios, acá, en British Columbia, que quieran invertir en British Columbia, quieran invertir en Ontario, estamos buscando el aliado, precisamente, para eso, pues, requiere un tiempo de ver la legalidad, ver que si sea una firma, un negocio, digamos, una firma, bien sea inmobiliaria, pero que sea legal, que sea sostenible, acá esto es súper regularizado, lo cual me encanta, y en Estados Unidos también, porque, tanto en Estados Unidos, como acá, es necesario que la persona, que va a ejercer la actividad inmobiliaria, o sea, el reator, tenga incidencia, hay que certificarse, digamos que tiene todo un proceso, y es un examen, es un examen riguroso, dímelo a mí, que soy también agente de bienes y raíces, y tienes toda la razón, aquí hay demasiadas leyes, que protegen al consumidor, con respecto a los inmuebles, eso sí es verdad, total, total, y aunque en Colombia, ya hemos empezado con la normatividad de protección al consumidor, cualquier persona puede ser un agente inmobiliario, situación que no pasa en Estados Unidos, situación que no pasa en Canadá, o sea, para hacer, para tú promover, así sea una casa, de ese tamaño, tienes que tener licencia, y es algo, por lo cual hemos peleado en Colombia, es más, una razón, por la que yo me dedico al sector inmobiliario, es porque yo considero, que se debe profesionalizar, o sea, es imposible, que una persona, que es un agente inmobiliario, no tenga, ni la remota idea, que es un contrato de compraventa, de un bien inmueble, eso no puede suceder, o sea, no me cabe en la cabeza, y estando acá, viviendo acá, el año pasado, que estuve dos meses en Estados Unidos, recorriendo a Estados Unidos, no me cabe, no me cabe, o sea, porque cuando tú tomas una decisión, de vender, de comprar un inmueble, de venderlo, es una decisión muy importante, para la familia, es una decisión muy importante, puede ser que una persona, digamos, obviamente, como les conté, cuando yo arranqué, cuando yo arranqué, entrar en el mundo inmobiliario, pues arranqué con inversionistas grandes, fondos de inversión, etcétera, pero luego, cuando emprendí, ya mi acercamiento, era con la persona, que quería comprar su casa, la inmobiliaria, que le vendía, la primera vivienda, a ese soltero, es una decisión, tan importante, en la vida de una persona, que no puede ser un juego, o no, y yo creo que eso es así, este, porque somos latinos, tal vez, porque, somos países, menos avanzados, no entiendo el porqué, pero también, la República Dominicana, es lo mismo, que en Colombia, no, no hay, este, digamos, leyes, para, que protejan más al consumidor, no hay, no hay, este, estándares, para ser agente de bienes y raíces, ahora, como en Colombia, también, te lo digo, porque yo también, hice un curso, de bienes y raíces, en la República Dominicana, mi país, que ya hace, más de 15 años, que no vivo allá, entonces, hace justamente, año y pico, que tomé este curso, y es ahora, donde estamos empezando, en la República Dominicana, a implementar leyes, para que también, los agentes, para las personas, que vendan las casas, aparte de los dueños, sean agentes, de bienes y raíces, y este también, regulado, el 100%, que no todo el mundo, puede hacerlo. Total, total, es que, es que, es que a mí no me cabe, yo, yo, yo he peleado mucho con eso, y sé, o sea, entiendo, que si llegan a regular, el negocio, el agente inmobiliario, en Colombia, me va a afectar, en, en mi negocio, porque, yo profesionalizo, agentes inmobiliarios, gente que no sabe nada, lo que yo hago, es enseñarle, el tema legal, para que entienda, por qué suceden las cosas, pero, sé que me afectaría, en mi negocio, pero, estoy, 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 aceptando, el, el hecho, de que tendría que rediseñarme, con el propósito, de que en verdad, estuviera regulado, el negocio, en Colombia, de que fuera algo más, organizado, más estricto, que la gente, entendiera, porque eso también genera, que la gente crea, que vender un inmueble, es cualquier cosa, y no es así, entonces, como no es así, la gente tiene que entender, obvio, yo vendo mi inmueble, y si me lo compro un amigo, pues porque yo conozco el negocio, y me he dedicado a estos siete años, que si mis papás, venden un apartamento, pues yo se los puedo vender, pues claro, me he dedicado a estos siete años, pero, pero, debería existir una licencia, como existe acá, como existe en Estados Unidos, donde las cosas, están parametrizadas, donde tú tienes acceso, de la información, de tu inmueble, y no se tenta, a gente, tratando de vender tu apartamento, porque eso también, le resta, le resta valor, al inmueble, que, porque tanta gente, promoviendo el mismo inmueble, no, porque, cuando tú eres consumidor, te dices, pero, es que el inmueble, acaso es que es malo, o que pasa, porque, porque no se promueve, de esa manera, y cosas que pasan, en Estados Unidos, y que pasan en Canadá, es que el comprador, también accede, y busca un corredor inmobiliario, para buscar, para, para encontrar, el inmueble apto, para las necesidades, que él está buscando, y eso a mí, me encanta, es una razón, por la que yo me vine a Canadá, una, pues porque, aquí está mi hermano, y bien, era una facilidad, también, para, para mí, por eso no fui a Estados Unidos, y dos, porque, porque me parece importantísimo, llevarnos, todo eso, que aquí hacen bien, que en Estados Unidos, hacen bien, y empezarlo, a implementar, en nuestro país, e ir, presionando, presionando, para que, este sector, cada vez sea, más profesional, para que se tomen, cuenta las personas, que con preparación, que con dedicación, se han dedicado, al sector inmobiliario, y que no ven, el tema, del sector inmobiliario, como, no voy a hacer, y ya, si no, yo pienso, que una persona, que toma la decisión, por ejemplo, aquí en Canadá, de ser director, y pasar la certificación, y pagarla, porque aquí tienes que, aquí tienes que estar, amparado, por una empresa, para que te, para que puedas hacer, el examen, puedas pasar el examen, y certificarte, y luego, va teniendo, unos niveles de certificación, adicionales, para poder pasar, digo, si una persona, se toma la dedica, es hacer eso, es porque, por lo menos, un inmobiliario, le va a vender, o sea, va a tomar la decisión, de hacer eso, en cambio, en Colombia, te puedes echar, seis, siete meses, preparando un agente inmobiliario, capacitándolo, preparándolo, tomando esa decisión, y luego ya le cien, y todo, eso, eso es dinero, eso es dinero, de un broker, eso es dinero, de una persona, que toma la decisión, de montar una inmobiliaria, y capacitar, eso es plata. Claro, hay más personas, comprometidas, cuando invierten tiempo, y capital, para empezar, su propio negocio, como, este, realtor, agente inmobiliario, y lo que tú estás diciendo, este, yo también lo quiero, para la República Dominicana, y espero que no solamente, la República Dominicana, y Colombia, sino que, toda Caribe, toda Latinoamérica, pues, nos preparemos mejores, ahora que ya tenemos, acceso a la tecnología, verdad, que busquemos, avances tecnológicos, avances, de sistemas, que implementemos sistemas, para la protección, protección de todo el mundo, porque, también, las leyes, protegen también, a los agentes inmobiliarios, entonces, yo soy una de las personas, que no quiero que el gobierno, esté en todos nuestros asuntos, pero, este, hay cosas, que requieren, leyes generales, verdad, y que se, y que se implementen, esas leyes, sí, algo, algo, algo tiene que ver, tiene que ver, que, que nos ayude a, claro, yo, yo, yo me he puesto a pensar mucho esto, y sí, me impactaría muchísimo mi negocio, muchísimo, muchísimo, porque, una de las cosas, que nosotros hacemos, y que es nuestra promesa de valor, precisamente es, que capacitamos a la gente, sí, entonces, pues, si ya hay, ya, ya lo regularizan, si ya existe una certificación, pues, ya, tengo que rediseñar, y buscar otro agregado de valor, para, para los agentes, pero, pues, claro, evidentemente afectaría un montón, sí, estamos, como te digo, estamos ahí, ojalá, podamos encontrar aliados, bien interesantes, no solo para Canadá, sino para Estados Unidos, Estados Unidos es un, una mina, el sector inmobiliario, increíble, 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 la gente que tiene la oportunidad, de invertir en Estados Unidos, ya, digamos, directa, familiarmente, lo, lo hemos hecho, con mi familia, pero, las personas que tienen la oportunidad, de hacerlo, de invertir, en Estados Unidos, saben, que es una mina de oro, siempre y cuando se haga bien, siempre y cuando se haga bien, y no en todos los estados, hay estados, que no es bueno invertir, exactamente, estratégicamente, en un buen lugar, viendo la reglamentación, de dónde van a estar, para las personas que están dentro de Estados Unidos, es interesantísimo, el tema de los, de los, de los créditos, para un extranjero, hay que revisarlo muy bien, porque definitivamente, no es la misma tasa, sino, digamos, extranjero, no residente, a lo que me refiero, digamos, un visitante, que va paseando, y ya, aunque también, hay opciones, eso lo va a uno, en uno de nuestros en vivos, en, en, en Instagram, cuando la persona se vuelve, tiene visa de inversionista, en Estados Unidos, chequeenlo, eso, cosas que uno debe chequear, para que, para que los impuestos, para que las cosas salgan, de mejor manera, y uno pueda tener, por ejemplo, dependiendo de donde estén, habría que revisar, con Colombia, si tienen que pagar impuestos, en ambos lados, entonces, uno puede creer, que es, súper buen negocio, y luego, pagando impuestos, tanto allá, como acá, digamos, como en Colombia, pero, como en Colombia, entonces, pues, hay que, cosas que se deben revisar, pero no va a ser una inversión inmobiliaria, sí, y, y bueno, lo bueno es que ya ellos tienen, tu información, ¿verdad? para que, pues, puedan, este, llamarte cualquier cosa, que quieran invertir, fuera, desde su país, en su país, pues, tú lo puedas conectar, y, bueno, este, yo voy a dar mis redes sociales, a mí me pueden seguir, a través de, Instagram, más y vecino, también, decirles que, este podcast, Emprendiendo en Redes, lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, Anchors, Apple Podcasts, y también, en mi web, massypecino.com, también decirles que, se suscriban a este, su canal de YouTube, Massy Pecino, pues, para que, obtengan más episodios, todas las semanas, de emprendedores, alrededor del mundo, que nos dan un poquito de ellos, y nos enseñan, de las cosas que ellos, emprendido, aprendido, y vivido. Este, sí, bueno, entonces, este, Erika, me gustaría terminar, este, preguntándote, cuál, qué es el éxito para ti, vamos a, bien prontito, hablar sobre las cuatro, súper preguntas, entonces, luego, quiero hacerte una pregunta más, para el grupo de Telegram, Emprendedores en Redes con Propósito, entonces, comenzamos con, qué es el éxito para ti. Mira, yo pienso, que lo más importante del éxito, es disfrutar el proceso, si no lo disfrutas, si no disfrutas, lo que está pasando, lo que estás viviendo, cuando crees que llegaste a ser exitoso, o cuando llegaste a esa meta, que para ti es la definición de exitoso, te vas a sentir vacío, como, como, ok, sí, y lo digo, porque, en situaciones de mi vida, lo pasé, y yo, y la gente decía, pero súper bien, Erika, súper bien, y yo, internamente decía, como, sí, normal, sí, como, pero no, no, no lo sentía real, y, y lo sentía como muy, sí es una meta normal, sí es algo normal, que cualquier persona, como que logra, digamos, eso es muy normal, y eso es realmente, realmente el éxito, de realmente sentir, sentir ese, porque ese proceso fue tuyo, fue tuyo, lo disfrutaste, lo viviste, lo sufriste, esto va a sonar raro, pero yo considero, y, y es que realmente, tienen que escuchar ese podcast, de ese hombre, me cambió, mi amigo, que es un empresario, que, que para mí, es una, es un empresario exitoso, colombiano, me dijo, tienes que escuchar este audio, en un momento, es que fue precisamente, ayer, porque sabrán, que manejo mi empresa, desde Canadá, sí, o sea, es una situación distinta, diferente, estoy pasando por una situación, médica, digamos, rara, llamémoslo de esa manera, acá, entonces, pues evidentemente, evidentemente, mi hijo, tienes que escuchar este audio, y me decía, y yo, algo que eso traigo, sí, tienes razón, no hay éxito, si no pasaste por algo, o sea, no hay, una persona que diga, sí, es que me siento exitosa, y todo fue chévere, no, hay algo raro, hay algo raro, eso no, no, o sea, ¿estás seguro que te sientes exitoso? Sí, eso, esa, esa es mi intención, disfrutar ese proceso, y, vivir, o sea, interiorizar, eso que tú llamas fracaso, o eso que, que yo sentía que era fracasar, o que era, el momento bastador en mi vida, y sentirlo, como digo, ok, llóralo, vívelo, ráspate, límpiate, y sigue, porque, pues, ya, o sea, tienes dos opciones, o te quedas llorando, por lo que estás pasando, pues ya, ya lo disfrutas, y lo vives, cuando ya llegas a esa mente, dices, lo que más, más, significado para mí, tienes, eso, eso que, y eso realmente es la definición para mí, éxito, de disfrutar, de sentirse pleno con eso que viviste, bueno, lo malo, horrible, desastroso, pero sentirlo realmente, eso. Perfecto, y bueno, la segunda pregunta es, si tú me podrías decir, en un minuto, cuál es esa rutina que tú haces todos los días, que no puedes dejar de hacer, para que te da fuerza, para seguir emprendiendo, y seguir luchando, en tus negocios. Siempre tengo que hablar con, con alguno de los empleados, siempre, o sea, sí, siempre, o sea, si ellos algún día escuchan esto, van a saber, van a saber, que, yo hablo con ellos, no, no solo porque, obviamente, necesito hablar con ellos, para ver qué está pasando, sino que me recuerda un poquito, por qué hago esto, sí, o sea, como que yo digo, y, y, las personas que ya han pasado, porque ya han pasado, eh, personas que extraño mucho, colaboradoras que extraño mucho, porque, eh, y que digo, ojalá, eh, ojalá en algún momento vuelvan, y crezcamos tanto, que yo la necesite, si me entiendes, eh, pero yo creo que, lo más importante para mí, es hablar con ellos, de cualquier cosa, especialmente, obviamente, de trabajo, pero, eh, sentir que estoy hablando con ellos, para, para, no olvidarme, realmente, de lo que, de lo, de por qué hago esto, y de lo que estoy viviendo, estar en otro país, tener una empresa en otro país, te desconecta, te desconecta un poco, de lo que está, de la realidad del país, en donde tú estás emprendiendo, porque puede ser que, que estés buscando expandirte, pero te desconecta un poco, de la realidad, en donde tú estás emprendiendo, y poder estar en contacto con ellos, me vuelve a aterrizar, al por qué, porque a veces uno, emprendiéndose a cuenta, de algo muy importante, y es que, a veces uno dice, pero yo, o sea, qué necesidad tengo, si me puedo emplear, y podría estar ganando el triple, el doble, o, eh, sí, o sea, a veces digo como, y esto le va a pasar a todos los emprendedores, pero a veces digo, ay, qué necesidad tengo de hacer esto, eh, si mis compañeros, eh, esto me pasó hace algunos, hace pocos meses, sin mis compañeros de la maestría, porque están haciendo la maestría, hey, tienen la misma preparación que yo, y están ganando tres veces, cuatro veces cuando emprendes, cuando emprendes, te vas a dar cuenta, que mucho de tu dinero, se vale en propio emprendimiento, y luego, es que es verdad, vas a empezar como a ver esos frutos, que yo digo, a veces, el hablar con ellos para mí es supremamente importante, supremamente importante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, dinos a tus dos libros favoritos, y tus dos podcasts favoritos. A ver, el primer libro, eh, que me cambió la vida, literalmente, se llama El líder que no tenía cargo, lo leí, lo leí en un momento, es que aquí estoy contando muchas cosas muy íntimas, que nadie, esto es lo que voy a contar a continuación, nadie lo sabía, suena una bobada, pero les voy a decir que fue muy importante para mí, porque, yo trabajaba para esta compañía, y yo era practicante, pero yo salí de una universidad, en Colombia, y estudié la maestría especialización, de una de las universidades más costosas del país, muy, muy, muy costosa, o sea, les digo, muy, muy costosa, muy costosa, y, yo era practicante de esta empresa, y tomaron la decisión, de poner unos uniformes, eh, muy, muy, o es que no eran lindos, no eran lindos, o sea, ese era el tema, no eran lindos, y, sin el ánimo de absolutamente nada, porque, cuando son lindos, pues uno se los pone, y son lindos, ¿cierto? O sea, pero, no eran para nada lindos, y me acuerdo, que, eh, llegando a una reunión, eh, con, llegando a una reunión, pues, con uno de los inversionistas grandes, yo llegué con esto, esto es un tema, por eso les digo que aquí no lo ven, pero en países como la, la América Latina, y en países como, Colombia, donde es tan importante la imagen, y donde ves a las mujeres, eh, súper perfectas y regias, y este uniforme, sinceramente, es que era muy feo, ojalá, nadie de la empresa, cortemos este pedazo, no me tiras, eh, pero, seguramente si lo ven, de la empresa donde yo trabajaba, sí, era feo, y yo entré a esta reunión, y me encontré un compañero, de la universidad, y me dice, ¿cómo así? Tú no eres la abogada, con el supercargo acá, que haces vestida así, y con ese uniforme, y yo, por dentro, o sea, se me bajó todo así, o sea, es una bobada, yo sé que es una bobada, pero yo, a mí se me bajó absolutamente todo, porque literalmente la mirada, de esta persona, fue así, y como, como, ¿qué es esto? Sí, como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque somos un país clasista, y, sí, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, si estás vestido de azul, verde, amarillo, o sea, eso no tiene nada que ver, pero, eso fue tan impactante, que yo decía, ¿será que él tiene razón? Esto me define, me voy a quedar siempre así, tenía, en ese momento tenía un cargo, pues estaba arrancando, y han tomado la decisión de todo el mundo, y, y claro, como te ven, te tratan, lastimosamente, claro, yo con el uniforme, con ese uniforme que les digo que nos habían puesto, no, realmente la gente, no me trataba igual, uno, y dos, después de que esta persona me vio de esa manera en esa reunión, pues yo cada vez sentía que menos tenía poder, digamos, ni liderazgo, ni poder, ni autoridad, ni absolutamente nada, razón por la cual, jamás en mi vida pondré uniforme en mi empresa, sin un código, pero no, no, no un, un uniforme, y dos, tomé la decisión de leer este libro, y este libro me cambió la vida, me la cambió, porque fue el momento en el que yo decía, no, o sea, yo, pero es que te lo juro, yo decía, ¿qué, qué pasó conmigo? o sea, fue, mi autoestima bajó completamente, yo me dedicaba exclusivamente en el computador, evitaba tener reuniones, le decía, me enfermaba, le decía que no, que yo no podía ir así, Daniel uniforme, empecé a descuidarlo, me veía descuidada, no me veía presentable, empecé a usar zapatos inadecuados, y este libro, este libro puntualmente me enseñó, a que no importa cómo estés vestido, qué cargo tengas, en dónde estés trabajando, siempre, siempre, siempre hay que dar el máximo, y siempre hay que actuar como líder, o sea, y eso me cambió, decía, sí, 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 o sea, sí se puede, pero literalmente tenía que auto, auto, dar moral, literalmente. Tenía que volver a reprogramar tu mente, a renovarte, ¿verdad? Y ese libro, ese libro para mí fue increíble, y me lo leí al mismo tiempo, de Poder Sin Límites, y después de eso, como dos años, tres años después, volví a leerme el mismo libro, desde otra perspectiva, y definitivamente es que ese libro para mí no fue lo mejor, fue lo mejor, porque fue en un momento en el que yo decía, en donde mi autoestima estaba muy, muy quebrada. guau, 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 qué lindo, entonces, gracias por compartirnos el libro, y entonces, los podcasts, los podcasts que tú quieres mencionar. Tienen que leer, Bercel, que les he dicho durante toda la charla, les voy a dar el nombre exacto del podcast, este es de Oso Traba, se llama, es el número 177, y es el de Simón Burrero, el creador de Rapi, y el otro libro que tienen que escuchar, el otro podcast que tienen que escuchar, se llama Propósito, que es Propósito, de Jay Chetty, no sé cómo se pronuncia, perdón mi inglés. No te preocupes. Está en inglés, tengo una pésima pronunciación, disculpen, si tienen un buen listening, o medio buen listening, este es un muy, muy, muy buen podcast, en inglés, ese sí está en inglés, no, este es increíble, realmente el que les digo que escuché ayer, es que me ha cambiado la visión de cómo, de cómo tratar a un empleado, por ejemplo, si una persona está emprendiendo y está, tiene sus empleados, dos, tres, cuatro, los que sean, escuchen ese de Simón Burrero, qué señor, qué impresión, se baña con agua fría, helada, o sea, es que hay cosas que, cuando hay gente como esta, te impulsa demasiado, y este, de Jay, es un libro de entender un poquito, la realidad, los propósitos de vida, este me sirvió mucho en ese momento que les dije que yo decía, pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿sí? o sea, ¿para qué? ¿para qué sigo? ¿para qué le hago? si puedo, si mejor, o sea, esa plata que estoy pagando a mis empleados, pues ya, no la pago, y más bien, me cocinó un empleo, y ya, ganaría el doble, el triple, y no, sí, este, este, fue el que yo dije, no, sí, no se te olvide, ¿por qué estás haciendo esto? se te olvide, porque, el que tome la decisión de emprender, y esto sí, me lo ha dicho él, me lo dijo, si en algún momento tiene también la oportunidad de ver, mi amigo que me pasó este, este podcast de ayer, que se llama Rubén, que es el CEO de una compañía, también latina, que se llama hoytrabajas.com, que ya está en rondas de inversión, o sea, ya hace un otro nivel, me compartió esto, y él decía, es que si tienes tu propósito como emprendedor, es ganar dinero, ahí no fue, ahí no fue, esos dos, mis recomendadísimos los amé, ay, qué bueno, muchas gracias por compartirnoslo, y bueno, pues, ahora te despedimos acá, en el episodio de, Emprendiendo en Redes.